Música Los chicos ha sido muy entretenida, ¿no? Es como mostrarles el trabajo que nosotros hemos hecho para que lo prueben, lo realicen, para que ellos se interesen por la ciencia. Yo he conocido muchas cosas que en realidad no tenía ningún conocimiento acerca de ellas. Por ejemplo, yo no sabía que había un campo de la física que se llamaba física de partículas y sinceramente sí me ha parecido muy interesante el tema. La actividad del día de ayer fue una actividad dinámica, hicimos juegos, todo relacionado con física de partículas. O sea, nos hicieron, por ejemplo, con dados, a ver cómo decaen los átomos. Fue una actividad muy chévere porque, aparte de que adquirimos conocimiento, nos saca de lo cotidiano y nos enseñan de una manera divertida. Nosotros realizamos la traducción de una página web al español de neutrinos. Entonces, hoy se les está dando a conocer sobre qué son estas partículas, los neutrinos, los muones, qué es la física de partículas, cómo se trabaja experimentalmente, cómo podrían llegar a ser físicos experimentales. Y, pues, más que conozcan, ¿no? Que conozcan sobre esta rama de la física, que es la física de partículas. Porque me parece un tema muy interesante saber de cómo, qué nos rodea, la materia, esos componentes. O sea, saber algo que en verdad no sabíamos. El decaimiento de partículas, pero con bolitas de chocolate. Hacíamos como al azar, se escogían las bolitas que caían con la letra, las de chocolate. Y esas ya decaían, o sea, que el núcleo ya perdió esos átomos. Y, pues, al final hacíamos la gráfica y, dependiendo de cómo nos quedara la gráfica, si nos quedaba bien, ya no podíamos comer la cola de chocolate. Me ha parecido una buena forma de aprendizaje a través de la didáctica entre computadores y con mociones más fáciles para así acatar más rápido la aprendizaje. Lo objetivo es llegar a investigar un poco más sobre el tema e incitarme hacia el conocimiento de las partículas y los átomos y todos los que nos han mostrado. Yo no sabía, sinceramente. La física yo lo miraba como una profesión de profesor. Pero ética veo que tiene bastantes campos, pues, como la tecnología, la ciencia, la medicina, todo. Y, pues, prueben las cosas. Eso siempre, pues, es mejor para una persona. Aprender nuevos conocimientos, porque el conocimiento está ahí y uno no quiere tomar. Les invito a que conozcan un poco más sobre la ciencia, sobre la física de partículas, que es una herramienta que nos sirve mucho en este tiempo, para avances tecnológicos sobre todo. Para que se interesen en estudiar esto, que la física es un área muy grande de conocimiento, de aplicación, sobre todo en este tiempo. Les invito a todos los jóvenes a que vengan y conozcan las diferentes cuestiones físicas y científicas que hay para aprender y para demostrar tu potencia. Les invito a que participen, porque es una actividad muy importante, ya que nos saca de lo cotidiano y nos enseña, y además adquirir conocimiento es una de las mejores formas para salir adelante. ¡Gracias!